Hace instantes el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriaza, diera a conocer allí con un tuit, bueno, la postura de Venezuela sobre, bueno, la información que tiene que ver con el grupo Los Guaraguados. Vamos nosotros de enmediato a enlazarnos con la señal de Telesur para tener allí información en detalle a esta hora. Ahí tienen ustedes precisamente cómo rechazan lo que tiene que ver a esta detención. Pero vamos nosotros con el audio en vivo. Buenas tardes, bienvenidos a Caracas, Venezuela. Cuéntenos un poco cómo fue la situación de la deportación que vivieron. Estamos en vivo para ti. Bueno, la situación fue que llegamos a cumplir con unos compromisos invitados por el Comité de la Alianza en un proceso electoral que se está llevando a cabo ya en la campaña, en el cierre de campaña. Bueno, nos dejaron pasar hacia Honduras y nos retuvieron desde ayer a la una y cuarenta y cinco que llegó el avión hasta esta mañana a las seis de la mañana. El pueblo de Honduras, los camaradas, queremos agradecer a todos los muchachos que se apostaron afuera en el aeropuerto, que nos apoyaron con lluvia y todo, caballeros, ¿saben? Cantaron así como estos muchachos y estuvieron allí hasta el amanecer. Queremos enviarles, pues. Nosotros en ningún momento nos rendimos, pero sí queremos decirles que sufrimos un vil engaño porque esta gente, nosotros negociamos con ellos para que, porque nosotros teníamos una gira y íbamos a comenzar en Honduras, íbamos a pasar por Guatemala y íbamos a finalizar en El Salvador. Debido a eso, ayer nosotros no quisimos abordar el avión donde nos estaban obligando a subir. ¿Eso estaban autorizados por el Tribunal Supremo? Claro, sí, sí. Ellos no quisieron saber nada de eso. Y entonces, bueno, no quisimos subir por eso. Y la gente, pues, empezó a llegar al aeropuerto, se pusieron nerviosos y, inclusive, pusieron una barricada para no dejar pasar a nadie hacia el aeropuerto. Pero lo peor del caso es que esta mañana se nos hace con un funcionario y nos dice que es lo que queremos nosotros. Nosotros, para que esto no siga, porque esto se va a convertir en un problema político grande. O sea, ya empezó a llamar a la gente de todos lados, de todos los países. Entonces le dijimos, mira, pana, nosotros queremos que tú nos des, nos envíen hacia El Salvador, que allá nos están esperando. A nosotros resolver este problema y que tengo que ir así, pues. Pues esta gente, pana, sí. Pero no le hicimos caso a nuestro, ¿cómo te digo? A nuestra intuición, porque esta mañana cuando iba a entrar el hombre, y este tipo nos viene a engañar. Pero el tipo se portó, ¿sabes cómo? ¿Ok? Y llegamos a que corría la cuestión. ¿Nos pueden mandar a El Salvador? Sí, vale, nosotros nos mandaron a salir. Fueron, vinieron, fueron. Ok, sí, no, está bien, está todo listo, está bien. Vénganse, porque nosotros aflojamos. En realidad es que teníamos mucho tiempo sin dormir, porque estábamos desde la mañana, pues. Como de la una de la mañana que llegamos aquí al aeropuerto. Entonces, aflojamos y, bueno, ok, ahí está bien. Cuando íbamos a abordar, vemos un par de tipos que, una mujer y un hombre que eran de la Policía Internacional, ¿no? No, ellos lo van a cortar hasta Panamá, ¿cómo es eso? Hasta Panamá. En ningún momento nos enseñaron los boletos. Entonces, Luis le dice, pana, no, nosotros vamos a abordar si no nos enseña los boletos. Ahí cómo era la cuestión, cómo era el enlace que se iba a hacer. Entonces, no, 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 nosotros, ni fíjate, tranquilo, ya Panamá, vamos a solucionar este problema, ya, vámonos, vámonos, que nos lleven para El Salvador y fuera. Porque cuando llegamos a Panamá, a Panamá, nos llevan a... Pero estamos en salida para Caracas. Pero mira, pero ustedes nos dijeron que no, nosotros no sabemos nada, la gente fue con nada. Y nos mandaron para Caracas. Mira, con los cultores, ¿te parece? En estos momentos siguen su camino acá en el Aeropuerto Internacional de Maiketía, recibidos por el Ministro de Cultura, Ernesto Villegas. Y ahora acá lo reciben los cultores venezolanos. Está aquí Ali Alejandro I, hijo del cantautor venezolano Ali I. Primera, porque en ellos fueron conocidos no solo en Venezuela, sino también en todo Centroamérica, especialmente en Honduras, en Nicaragua y también en México. Esta agrupación que fue injustamente retenida 18 horas en Honduras y luego fueron engañados para finalmente ser deportados desde Panamá hasta acá, hasta Venezuela, Rey. Este es el ambiente que se escucha a esta hora. Muy bien, Rey, entonces desde acá, desde acá despedimos este pase. Amigos, las palabras de aliento que dan allí otros representantes de la música venezolana, estos exponentes allí también en compañía del Ministro de la Cultura, Ernesto Villegas, recibiendo ya en tierra venezolana a los integrantes del grupo Los Guaraguados. Y ellos también dando allí a conocer su impresión luego de haber vivido esta situación.